Por las veces que me engañaste Por los hijos que no me diste Las promesas que no cumpliste Y los besos que no sentiste El perdón El perdón Por haberte callado tanto Las mujeres que mantuviste Por los abrazos manipulados Por los enfados descontrolados El perdón El perdón El perdón El perdón El perdón El perdón Pero yo No 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 Por creerte que eras mi dueño Manipulando todos mis sueños Enredándome con caricias Engatusándome con mentiras El perdón El perdón Por haberte sentido sucio Pero yo No 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 de mí, tú te has burlado de mí, pero ha llegado tu fin. Te lo da Dios, pero yo no, no, no. Te lo da Dios, pero yo no, no, no. Muchísimas gracias. Paco Salazar, Iñaki García. Gracias.